El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, recibió en el Palacio de Gobierno a los representantes de la Sección 22, quienes le entregaron su pliego petitorio. El MULT marchó de Santa Rosa al Zócalo para conmemorar su 36 aniversario y exigir al gobernador del Estado el esclarecimiento del asesinato de su dirigente, Heriberto Pasos. Representantes de los telebachilleratos comunitarios de Oaxaca se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir atención a sus demandas. El municipio de Oaxaca de Juárez puso en marcha la Feria de la Seguridad por la Familia, Juntos por la Prevención. Liconza celebró el Día de la Candelaria con un convivio de beneficiarios en Tlalnepantla, Estado de México.